Medidor de precisión A ver, primer estado Ya pasó un segundo Si Mira, prueba ahora Mira, 204 325 696 Déjalo, a ver Tarda más de un segundo en darle Alarma Eres muy lento Espera, ¿tarda un segundo? Sí, ¿no? Justo, es para ti Bueno Sí, tardará Bueno, más o menos No exactamente, pero Mira Ya está hecho esto No No